hey saludos en esta alarma que hicimos el vídeo la semana hace como dos semanas hicimos el vídeo y pues esta es una alarma para este tipo de motocicletas y pues él tiene una manera de cómo tú ajustar la sensibilidad de movimiento mira ahora mismo vamos a activar la alarma verdad ahí activamos la alarma y si tú ves si tocas la motora pues él tiene una sensibilidad como la podemos ajustar pues lo que tenemos que hacer es apagamos la alarma verdad con la señal de abrir el candado pues ahí en el modo release vas a dejar hundido el el de sonar la alarma verdad dos segundos y vas a ver esto verdad y ahí lo hizo cuatro veces una dos tres cuatro y cinco estás viendo que él te va avisando por los pitos él viene de fábrica en tres lo puedes poner en cuatro o en el cinco yo lo pongo en el modo cuatro vamos a ver otra vez ahí se puso otra vez vamos a a ponerlo ahí va dos tres cuatro y ahí ahora ya está en el número cuatro o sea cuando tú escojas el pip es uno pip es dos pip es tres y cuando tú escojas le das entonces a la bocina otra vez y ahí pues vamos a activar la alarma ahí está activada la alarma entonces pues la sensibilidad está en el número cuatro yo no la pongo en el número cinco porque cuando pasa algún vehículo con música o algún tipo de vibración pues está muy sensible y entonces pues se activa se activa de repente me entiendes que eso lo tienes que tener este bien presente también mira esta cosa esto tú lo coges y si tú quieres ahora mismo activar la alarma pero en silencio que solamente prenda las luces pues tú lo dejas hundido viste cómo se activó ahora mismo y si tú mueves ahora mismo eso si tú estás en un sitio que tú estás viendo la motora y pues eso pues pero no va a sonar igual pues para desactivar lo hay leíste dos veces y se desactivó viste sin hacer ruido ahora si le das otra vez y ahí se activó este normalmente así que ya tú sabes esos son los los ajustes que podemos hacer con el control ya tú sabes aquí abajo te voy a dejar el link de esta alarma vale como menos de 20 dólares en amazon y pues ya tú sabes este es un plug and play ahí en el vídeo te dejo este como es que se instala